En operativo reciente, la Armada de Colombia interceptó una embarcación en aguas cercanas al departamento de Nariño, que transportaba 882 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La Armada de Colombia, en cumplimiento del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho, en el desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima en el Pacífico Sur colombiano, se logró la interdicción de una embarcación con tres personas a bordo, los cuales transportaban material ilícito. La embarcación, el personal y material fue conducido a puerto seguro y puesto a disposición de las autoridades competentes. Dentro de la embarcación se identificaron 24 bultos que acuerdo prueba de identificación preliminar P y PH, su contenido dio como positivo para clorhidrato de cocaína con un peso neto de 882 kilogramos. Con esta importante operación, se logra afectar de manera contundente las organizaciones al servicio del narcotráfico. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones que permitan negar el uso del mar para el cometimiento de delitos. Protegemos el azul de la bandera. 2024, año del azul que nos une. Los tres sujetos de nacionalidad colombiana, junto con el cargamento y la embarcación, fueron trasladados a la estación de guardacostas de Tumaco. Allí, tras realizarse las pruebas pertinentes, se confirmó que los paquetes contenían 882 kilogramos de clorhidrato de cocaína.